Claro. Pero no íbamos a ver las notas. No íbamos a ver las notas. Ya le voy a hacer ver todas sus notas. No se preocupe. En la próxima clase yo le abro incluso, le digo, a ver, ya, ya, déjeme ahorita, ya se envió el de eso, ya tenemos todo creo completo y de ahí ya vamos viendo las notas. Ya, pero si usted gusta, ya le hago ver las notas. Pero solo quería especificar, hemos acabado la unidad cuatro, todos los temas, usted ya dio su evaluación, ya estamos listos, usted va a hacer su caratulita para la próxima clase, no para mañana, ¿no? Para la próxima clase vamos. Ah, no, mañana también tenemos clase y también podemos comenzar a hacer la caratula, ¿no es cierto? Creo que no hay falta en la canción. Ya espere, ya vamos. Entonces, no, mañana hacemos la carátula. Yo le comparto la carátula mañana y ahí vamos haciendo ya. Para que no diga que va a pegar, mejor hacemos el día de mañana. Y de ahí ya tenemos todo listo para solo comenzar con los temas y el organizador de la unidad cinco. Y estamos completos todo con ustedes. Entonces, usted ya vio sus notas de la evaluación. Arianita, no sé, dice que tiene nueve, pero quiere recuperar para el diez. Yo le veo una buena nota, nueve. Pero me dice que quiere recuperar para el diez. No sé, ahí tendríamos que hablar, Arianita, si tú quieres hacer otro nuevo examen. Porque exposiciones ya hemos hecho, ¿no es cierto? Mateo, mande papito, mande. ¿Puedo? ¿Pueden enviarme de nuevo el examen para? Ya, mijo, Mateo, ¿sabes qué? El examen te voy a enviar el día de mañana en la tardecita para que hagas despacito, hagas tranquilo. Yo te aviso, Mateo. El día de mañana, en la hora de clase, te digo, Mateo, está abierto. ¿A qué hora te puedo abrir, Mateo, que te ayude alguien en el examen? Para yo ponerte la hora. En la tardecita, ¿te parece a las cuatro de la tarde? Sí, profe, a las cuatro. Ya, yo te pongo, ahorita te voy a anotar que te voy a hacer, Mateo, a las cuatro de la tarde de la evaluación. Entonces, mañana das tranquilamente, estudia las que tienes mañana en la mañana y tardecita das esa ya. Porque tú eres el único que me va. Listo, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, diga, por favor, profe, algo yo no sé, yo quiero saber. Aunque yo ya le proyecté sus notas. ¿Sí o no? Hemos acabado todo con tiempo, hemos hecho exposiciones. Lo que quería saber es quién no dio la exposición para que no le falte esa nota de exposición. Pero yo ya reviso el educa y acá también porque yo toco. Tengo aquí exposiciones, tengo también en mi agenda exposiciones y ya está. Entonces, eso yo quiero saber. ¿Quién no? ¿Quién sigue mañana para la canción?